Les contamos ahora que tenemos próximamente el torneo aniversario del club, es el que se realiza todos los años con motivo de los festejos del aniversario del club. Todos los años, la primera semana de septiembre comienza y se extiende por tres fines de semana. En el primer fin de semana vamos a tener todas las categorías de mujeres, en las que van a participar mujeres de Villa Dolores, Villa Curobrochero, Mina Clavero, Los Hornillos, Merlo, ¿qué más me estoy olvidando de aquí? Tili Sarao. Y aparte vamos a tener este año la visita de las mujeres de San Pacho, San Francisco, Villa María y Córdoba. Así que bueno, estamos contentos porque después de muchos años vamos a volver a hacer un torneo de damas grande, con mucha cantidad de participantes, el torneo va a tener modalidades dobles y van a ser tres categorías, A, B y C. Y después los siguientes fines de semana se van a realizar en el segundo fin de semana de septiembre, categoría primera y segunda de caballeros, single. Y vamos a comenzar con tercera y cuarta, que es decir, tercera y cuarta va a concluir en el tercer fin de semana porque son las categorías que más participantes tienen siempre. Hablaste de las mujeres, hoy por hoy en Villa Dolores, ¿se practica mucho la mujer tenis? Sí, 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 se practica mucho, sobre todo a nivel aficionado. Siempre, por ejemplo, a nivel federativo cuesta más que las niñas o las chicas participen porque, bueno, es diferente, los ARN es diferente que los varones y por ahí el desarrollo de la niña y de los varones es diferente. Entonces, cuesta más lograr que las mujeres compitan o que se enganchen en la competencia federada. Pero, por ejemplo, nosotros acá en el club tenemos la misma cantidad de grupos de varones que de chicas. Así que desde hace unos años están participando mucho las chicas y se están acercando mucho a la práctica de este deporte. Te diría que en la misma cantidad que los hombres, tanto en los niños como en los adultos. Volviendo a estos festejos del club, una vez que culmina como ser el torneo de mujeres, ¿se hace la entrega de premios o se hace todo en una reunión final? Nosotros generalmente hacemos el asado aquí con la entrega de premios, con todas las categorías. Pero, bueno, este año, como vienen muchas mujeres de otros lados, el torneo de mujeres va a entregar sus premios ese mismo fin de semana y después cuando se haga el cierre, con el almuerzo de cierre que se va a hacer en el tercer fin de semana, cuando concluya todo el campeonato, ahí se hace la entrega de premios de todas las categorías de caballeros. ¿Están saliendo tenistas de comercio a jugar afuera de Villa Dolores? Ahora están saliendo pocos, solamente tenemos una nena que está participando en sub-10. Están saliendo pocos, generalmente, perdón, en realidad están saliendo en todos lados, por lo que yo hablo con los otros profes, colegas. La situación económica hace por ahí que no se pueda lograr tanta participación federada, porque, bueno, exige mucho gasto de dinero, inscripción, viaje, hospedaje, insumos, más la comida. No, se hace, digamos, muy difícil para los padres poder afrontar los costos de la participación de un chico en un torneo. Bueno, así que, bueno, pero tenemos una nena que está yendo, tiene 8 años y ya está participando en las categorías sub-10 desde el año pasado. Con 7 años ya estaba participando en categorías sub-10. Y, bueno, la llevamos de a poquito, tratamos de que, sobre todo, de que le guste y de que le agarre el gustito a la competencia y no de cansarla, de que no queremos poder cansarla con tanto entrenamiento o con tanta competencia. Tratamos de ir midiendo y dosificando la competencia de ellos, porque, bueno, es muy chiquita todavía y hay que llevarla de a poquito, ¿no?, que es el error que generalmente se suelen cometer con los chicos que compiten. Pablo, volviendo a los torneos de aniversario del club, ¿se va a cobrar entrada para ver los distintos partidos, las actividades, su fin de semana? No, no, no. Siempre la entrada es absolutamente gratuita. Puede venir el que desee venir a ver tenis, puede hacerlo. Te digo que siempre ha sido así y, bueno, en esos tres fines de semana de torneo aniversario siempre se logra una gran concurrencia de público, porque aparte se genera clima de torneo, que eso es lo importante, y al generar ese clima de torneo la gente, la familia, viene y, por ejemplo, saben venir a la mañana y se quedan hasta la noche, que termina el último partido, porque, bueno, aquí hay almuerzo aquí en el club, mates aquí en el club, bueno, a veces cuando se extiende mucho ya a 10 de la noche, a veces cuando los días están más lindos los hacemos hasta más tarde, jugamos con luz artificial y, bueno, hasta incluso mucha gente se queda a cenar aquí en el club. ¡Gracias!